Vamos a arrancar el ciclo de Historia y Historiografía y Pensamiento Nacional. Es un ciclo que busca convocar a diferentes estudiosos, pensadores nacionales, y al mismo tiempo trabajar sobre cuestiones de historia y historiografía. Consideramos que el pensamiento nacional, históricamente los pensadores y pensadoras nacionales han tenido en su vida y en su obra una narrativa, una idea, nociones vinculadas con diferentes aspectos que se relacionan con el acontecer nacional y latinoamericano, y al mismo tiempo cuando uno desarrolla, cuando ellos han desarrollado esas indagaciones, esas exploraciones, en el momento de argumentar, han trabajado una narrativa histórica, un pasado histórico que no es el pasado histórico hegemónico, al menos durante el siglo XIX y el siglo XX en nuestro país. Entonces hablar de pensamiento es también de alguna manera hablar de dónde se basó ese pensamiento, en qué narrativa histórica, en qué visión de la historia se ha fincado ese pensamiento. Y al mismo tiempo es una tentativa de trabajar varios aspectos a la vez, en general la lógica universitaria o académica nos ha tentado a trabajar la historia por un lado, la filosofía por el otro, la literatura por el otro, la poesía por el otro, la metafísica por el otro, y eso nos ha alejado del espíritu nacional, por lo menos varios pensadores han señalado eso, y nosotros adherimos desde acá, desde el Centro de Investigaciones Históricas de la URLA, y lo que intentamos hacer con este ciclo es justamente cruzar todos esos aspectos. La historia es historia política, y la política al mismo tiempo es una filosofía de ver las cosas, y al mismo tiempo la narrativa historiográfica tiene que ver con elementos que nacen de diferentes nociones, de valores, de ideas que emergen en determinado momento histórico, en determinado acontecimiento. Bueno, entonces en esta idea de cruce, la verdad que nos es un gusto tener la posibilidad de hablar de Carlos Astrada, que fue un pensador cordobés, un filósofo, un pensador nacional, y tener para cada uno de estos pensadores un estudioso, uno de los referentes en materia de pensamiento de Carlos Astrada, que es Martín Prestilla, la verdad que... Es un gran honor tenerlo acá, y vamos a tratar de conversar sobre diferentes aspectos de Carlos Astrada, también en una tentativa de mostrar quién fue Carlos Astrada para el que no tiene referencia, y al mismo tiempo para aquellos estudios que tienen referencia, hablar de diferentes aspectos que a mí me han ayudado mucho como investigador, como historiador, que ha trabajado Martín en estos años. Así que bueno, lo presento acá a Martín Prestilla y le doy la palabra, y bueno, iniciamos este ciclo con este honor de tener una personalidad como Martín. Bueno, muchas gracias Facundo por la presentación, sin duda excesiva, pero para mí es un verdadero gusto y un placer estar aquí, es un honor inaugurar también las charlas de este ciclo, así que te agradezco a vos, a Marcos Meles, con quien también he hablado, y a todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posible este ciclo, y digamos, valorar este tipo de distancias, porque son realmente fundamentales para la memoria histórica, y para el pensamiento político y nacional. La charla, digamos, fue convocada bajo el nombre Vida y Obra de Carlos Estrada, que, como decía recién Facundo, entonces intentará por un lado hacer una introducción para alguien que no sabe prácticamente nada del pensamiento ni de la figura de este autor cordobés, pero al mismo tiempo intentaré compartir algunos elementos, algunas claves de lectura que, desde ya, aclaro, son parte de una interpretación, son parte de mi propia hipótesis de lectura sobre su obra, fundamentalmente, y sobre su pensamiento. En ese sentido me parece importante comenzar con establecer una cierta serie de elementos biográficos, de presentación del personaje, de contexto, si se quiere, histórico-intelectual, y también ciertos elementos del contexto histórico-político, en el sentido en que ellos tienen alguna validez para entender parte de la obra y parte del pensamiento de Estrada. Estrada nació en 1894, en Córdoba, murió en 1970, en Buenos Aires, y hay una suerte de consenso general entre los estudiosos de su obra de la existencia de tres periodos, que uno podría dividir su producción entonces en tres periodos, que no hay que entenderlos como compartimentos estancos, no hay que entenderlos como líneas divisorias absolutas, sino como simples herramientas heurísticas que permiten profundizar en la armenéutica, profundizar en la interpretación de la obra, y entonces hay que entender que están llenos de porosidad, están llenos de diálogos, sobre todo porque Estrada, además, siempre que hizo un movimiento, una modificación de su pensamiento, ya sea de sus influencias, de sus posiciones, siempre intentó hacerlo con un sentido dialéctico, es decir, relevando, superando, y esa superación es una absorción, es una negación y una negación, sus posiciones previas. Ahora que empiece a mencionar algo de este derrotero, seguramente se comprenda con más profundidad. El primero de estos periodos hay que ubicarlo, aproximadamente hacia mediados de la década del 10, 1916 es el primero de los textos conocidos de Estrada, Unamuno y el cientificismo argentino, es un texto en el que Estrada defiende Unamuno frente a un autor, Matías Calandrelli, que era parte del grupo de ingenieros. Es un texto contra el positivismo local, al que Estrada califica de cientificismo, siguiendo a Unamuno. Ahí comenzaría su primer periodo vitalista, y se extendería hasta fines de la década del 20, se suele utilizar como corte el año 27, porque en ese año Estrada presenta un texto con el cual gana una beca para estudiar en Alemania, viaja a Alemania, conoce a Max Scheller, se vincula con Martin Heidegger, se vincula con Husserl, y además es el año en el que sale Cedidier, la obra fundamental de Heidegger, que será tan importante en la filosofía occidental en general, oriental también, en la filosofía del siglo XX, y en la propia vida de Estrada, y en su propia trayectoria intelectual. Ese primer periodo vitalista, que va aproximadamente del 16 al 27, por establecer unas fechas de corte, Estrada es parte entonces de la gran corriente antipositivista, la corriente de la renovación filosófica, donde hay que añadir los nombres de Coriolano Alberini, Alejandro Korn, con todos sus matices y sus diferencias, Saúl Taborda, una persona cercana al propio Estrada, Deodoro Roca, Basalio, bueno, tantos otros, Luis Juan Guerrero, en cierto sentido. Estrada participa también de las vanguardias, de las vanguardias artísticas, filosóficas de toda esa época, funda una revista, la revista Clarín, que tiene diálogos con la Martín Fierro, con Inicial, también otra revista que llevaba adelante, entre otros, Julio y el Mini, y políticamente uno podría interpretar ese primer momento como un pensador romántico, anticapitalista, por momentos, sobre todo en los primeros textos, asociado a ciertas posiciones libertarias, anarquistas, de celebración de la Revolución Bolchevique, también, más adelante voy a profundizar en eso, pero, en definitiva, lo que marca ese primer momento es una tendencia anticapitalista, ya muy marcada, y que va a ser una continuidad de toda su obra, con diferentes matices y demores. Marco la cuestión política, porque hay que aclararlo desde un principio, para Estrada, ya desde su primer texto, la filosofía está en estrecho vínculo con la vida pública, la vida política, en sentido amplio, el pensamiento no se entiende si no está encarnado, y la pregunta siempre es por de qué modo se entrelazan vida humana, convivencia, vida humana individual, vida humana en comunidad y pensamiento. Es decir, que toda filosofía, en última instancia, tiene una proyección ético-política, y eso ya está muy claro en los primeros textos. Un segundo momento de su vida, a partir de los años 20, dijimos 27, hasta fines de la época del 40, principios de la época del 50, es un periodo que el propio Atrada llamó existencial, existencialista, es decir, en ese momento Atrada se ve muy influido por Heidegger, también por Max Scheller, por la fenomenología, pero sobre todo por el pensamiento existencial y la corriente existencialista de pensamiento, de sensibilidad, de literatura. Ahí hay una continuidad clara con su juventud, y en su juventud los principales pensadores habían sido Nietzsche, Kierkegaard, Simmel, Gouillot, bueno, toda esa serie de pensadores de alguna forma va a quedar, pero va a ser reabsorbido por la gran figura de Heidegger. Atrada se va a convertir en un introductor en el ámbito hispanoparlante del pensamiento de Heidegger, siempre con una atorción propia, siempre con una modulación personal y siempre vinculado a la cuestión nacional, a la decisiva pregunta por el ser nacional. Ese existencialismo que Atrada empieza a madurar desde el fin del alcalde 20 y comienzos del alcalde 30 es un existencialismo que podríamos llamar ateo o laico, lo cual no significa que Atrada no guarde un expreso lugar para la cuestión de la sacralidad, la cuestión de la religiosidad, después lo vamos a desarrollar, pero sí en los debates sobre todo de posguerra entre el existencialismo ateo y el existencialismo católico-cristiano hasta claramente está colocado del lado de un existencialismo laico. Y un tercer momento de su trayectoria filosófica comenzaría a comienzos de la década del 50 y se extendería hasta su muerte en el año 70 donde Atrada decididamente se vincula al marxismo. Pensamiento marxista, Hegelo-marxista decimos siempre en el sentido de que a diferencia de otras corrientes más mecanicistas o el propio estructuralismo francés en Goga en esos años, Atrada decididamente interpreta que hay una continuidad entre los grandes exponentes del idealismo alemán, fundamentalmente Kant, Schelling, Fichte y Hegel pero sobre todo Hegel y Marx. Esa continuidad estaría la reivindicación del lado activo de la praxis y la cuestión por resolver el problema de la enajenación. En ese sentido ese marxismo final es un marxismo humanista es un marxismo que algunos autores pienso por ejemplo en Gerardo Viedo un gran estudioso de la filosofía de Atrada ha vinculado a algunos autores como Bloch un marxismo cálido podríamos decir un marxismo humanista preocupado entonces por no perder de vista que el eje de la historia es el ser humano y su práctica y no la estructura o alguna entidad que olvidaría este lado activo. Eso para hacer una breve presentación de la trayectoria intelectual digamos que hay que encarnar hay que dotarla de contenido también en un sentido del contexto histórico político en el que él va interviniendo y en el que él se va posicionando. Ya mencionamos que en su juventud celebra se entusiasma con la revolución rusa a la cual interpreta como un renacimiento del mito es decir no la interpreta en términos marxistas clásicos o materialistas sino que la interpreta como una nueva posibilidad para el ser humano un nuevo mito que fecunda la conciencia de los hombres y en ese sentido reverbera en todo el mundo también en esa juventud Astral participa de la reforma universitaria participa de la reforma universitaria en su filón justamente de izquierda romántico antipositivista y anticatólico en el sentido de que entiende que en el contexto del acuerdo de la cual él era oriundo la iglesia estaba cumpliendo un papel retardatario otra vez ahí ya de su juventud se ve que la crítica es a la institucionalidad y a cierto dogmatismo de la religión y no tanto a la dimensión religiosa de lo humano que él recupera voy a desarrollar un poco esto más adelante ese entusiasmo por la revolución rusa se mantiene por lo menos hasta los años 50 hasta el momento de que se establece la coexistencia ideológica entre los grandes gigantes de la guerra fría y ahí Astrada considera que está agotado el proceso soviético y se entusiasma justamente por el proceso chino por la China maoísta a la cual conoció de primera mano pese a ese entusiasmo por la revolución rusa o junto con ese entusiasmo por la revolución rusa a la que sigue interpretando en estos términos míticos hace los años 30 Astrada comienza un lento viraje hacia el nacionalismo un lento pero pronunciado viraje hacia el nacionalismo que lo encuentra compartiendo espacios con otros pensadores nacionales y filósofos y digamos intelectuales y personalidades de la cultura lo encuentra llevando adelante manifiestos para mantener la neutralidad argentina en la guerra en la segunda guerra mundial manifiestos por la defensa de la soberanía y compartiendo entonces también ámbitos de socialización y circulación de ideas programas radiales revistas periódicos digamos la preocupación por lo nacional ya está incipiente en los años juveniles pero es en el periodo de madurez a los años 30 donde se profundiza y se vuelve un elemento cada vez más decisivo en su derretero intelectual y político atrás es un nacionalista revolucionario que en el contexto de los años 40 llama un imperativo de unificación de todo ese nacionalismo que está disperso y que es el que lo va a conducir unos pocos años después a apoyar el golpe del 43 al que considera en un primer momento digamos positivamente como garantía de la conservación de la soberanía nacional y de la neutralidad en la guerra y luego mucho más decididamente el peronismo para ser uno de los principales intelectuales siempre siempre aparece así mencionado además que prestar su apoyo al peronismo uno de los elementos destacados de ese apoyo de ese compromiso es la organización del perón congreso nacional de filosofía en el año 49 del cual Estrada fue un principal exponente y organizador y entonces entre los años 40 y hasta principios de los 50 Estrada va a mantener una posición de relativa autonomía con el peronismo pero un efectivo compromiso y entusiasmo por el proceso entusiasmo que va a empezar a declinar hacia mediados de la zona 50 sobre todo después del golpe del 55 de la de la fusiladora digamos donde Estrada va a empezar a hacer una lenta un lento viraje hacia posiciones ya marxistas como mencionaba anteriormente tiene un vínculo con algunos autores de la izquierda nacional y hacia el año 60 viaja a China se entrevista con Mao y vuelve de alguna forma entusiasmado por ese proceso otra vez al cual interpreta en términos de si no míticos por lo menos como un nuevo comienzo para el ser humano una nueva posibilidad para el ser humano la posibilidad de ofrecer una nueva configuración para las convivencia humana acá perdón Martín te interrumpo por favor mientras vas comentando me vienen en la cabeza varias varias cosas muy buenas en el sentido que uno va ligando te escuché te leí y me interesa esa perspectiva que das sobre una estrada que va buscando y me vienen a la cabeza muchos pedazadores de esa época como los ingenieros Augusto Buge y lo que está pasando en Europa también y hay una charla que tiene Román Roland con no sé si con André Gui con los franceses que está esa cuestión de que están esperando algo grande algo realmente grande hay un sentimiento ahora que vos lo tenés también los libros del epistolario que son cartas más personales esta cosa de referencia pero que aparece como que se está esperando algo grande y hay una cosa que Román Roland el francés le dice que allí del pleno de la revolución rusa al principio es esto es esta revolución y es como esperar en esta en esta idea que vos vas comentando de una estrada que bueno primero con ese pensamiento filonarquista después con el nacionalismo después bueno con el peronismo como una cosa de en donde deposito yo todas estas inquietudes en el plano de bueno una serie de cuestiones centrales justicia social o el aborto donde cuál es el acontecimiento o el movimiento al cual me tengo que abocar y eso yo creo que en Rusia o Rusia y la revolución bolchevique fue un gran planteo en Europa y creo que en Argentina el peronismo sin duda fue no sé si lo digo como una como una como una como una gran planteo está muy bien la de la observación y y a Diego además eso se ve muy claramente por ejemplo aprovecho en el Nietzsche en el Nietzsche que hemos editado una edición crítica con Meridión editorial que es un texto que originalmente está escrito en el año 45 en digamos en los en los albores después del 17 de octubre digamos y y a caballo entre entre ese gran acontecimiento histórico y el gobierno ya institucionalizado y legitimado por las urnas de Perón que como decía va va a acompañar y en el cual a Strada ahí ¿qué dice? está entusiasmado por el porque dice por un lado la Unión Soviética ha ha sido el gran vencedor de la guerra y él esperaba como creo que muchos otros también que así como la revolución rusa y el desenlace de la Primera Guerra Mundial iba a reverberar como decía antes en muchos países iba a contagiar esos esos brigos revolucionarios quizá se iba a convertir en un acontecimiento capaz de diseminarse por así decirlo la Segunda Guerra Mundial y su resultado y el triunfo de la Unión Soviética iba a generar un efecto similar y ese ciclo ese ciclo de nuevas esperanzas para el ser humano yo creo que Astrada lo ve en el peronismo por lo menos en esos primeros años con una posibilidad como parte del mismo ciclo de revolución si se quiere y de nuevas posibilidades para el ser humano acá hay que hacer algunas aclaraciones porque quien no conoce mucho el pensamiento de Astrada o de qué sentido lo está pensando por ahí no comprende cómo se puede establecer esa vinculación Astrada entiende la revolución bolchevique como una revolución rusa justamente como aquello que permitía un relanzamiento de la civilización o de la nacionalidad rusa y en ese sentido se podía volver ejemplar se podía volver ejemplar para el resto de los procesos no porque hubiera que replicar la experiencia rusa sino porque en el nuevo tipo humano que la revolución llevaba adelante aparecía un guión un eje para pensar cómo superar la crisis de la modernidad la crisis del capitalismo es decir cierro una cosita el ser humano accede a la humanidad a partir de la profundización de su peculiaridad nacional este es un eje central del pensamiento de Astrada y así como la revolución rusa sería la expresión por lo menos en esos años para Astrada de esa posibilidad en Argentina yo creo que él lo vio con el nacionalismo y luego con el peronismo con el 17 de octubre con ese proceso en marcha de hecho si uno lee Nietzsche dice algo así como que Argentina tiene la capacidad de ponerse al frente de un gran proceso revolucionario capaz de polarizar de conducir al resto de los países del continente tiene que responder esa llamada Argentina eso es que viene en el 45 está pensando en eso entonces sí yo creo que es cierto esto que vos decís hay un eje en Astrada que es el eje de qué pensamiento qué práctica y qué convivencia qué tipo de convivencia ofrece mayores posibilidades mayores potencias para el ser humano hay un eje que es antiliberal hay un eje que es antirracionalista en el sentido de la razón monolítica y bueno y él fue buscando cuál era el acontecimiento político que mejor ofrecía esa posibilidad que ahí es donde uno puede trazar una continuidad que permita comprender esto que a primera vista parece tan disperso del filo anarquista juvenil hasta el maoísta tardío con las estaciones de celebración de la revolución bochevique del nacionalismo del peronismo etcétera en la historia de las ideas no sé si uno ve el libro de los cartelantes igual es familiar y la referencia sobre la historia de las ideas argentinas que son sus clases aparece esa cuestión de momentos y son mundos de esos ingenieros y momentos en este caso serían de estrada y no es algo que evidentemente fluye y el sentimiento la expectativa la esperanza el interés lo que lo motoriza estrada es siempre una motivación que está no digo en forma lineal pero que está siempre en el aire que está presente entonces eso me parece brillante y después lo que quería comentar en relación a la revolución rusa que vos comentabas para tener una referencia mínima por ahí de un segundo pero como es la revolución rusa hay muchas discusiones como la revolución rusa y como se ha leído la revolución rusa astrada como comentar lo lee parte del alma rusa creo que hay un libro de castiñera que se llama la alma rusa algo así que es interesante porque tratan de rastrear de donde y después está la lectura de José Ingeniero por ejemplo en donde sin duda es una revolución internacionalista a replicar en cualquier lugar que esas son por así decirlo dos grandes lecturas la revolución rusa se puede traer como si fuera una especie de balde de ladrillos de rasti para armar en diferentes lugares y acá están con esta mismo rasti armamos revoluciones o no esos son funcionan solo para armar en un lugar y en otro no se sabe si se puede llegar a armar y destacar la revolución rusa porque bueno esto tiene que ver con características particulares de Rusia de lo que son los rusos y lo que hicieron en Rusia esa Rusia particular del principio del siglo XX que no se puede replicar en otro lado por eso me parece interesante esto que comentabas y bueno la misión de Astrada en donde no es un bolchevismo de réplica es alguien que admira el movimiento de trabajadores de campesinados o sea lo que serían las fuerzas vitales de Rusia movilizando y transformando una realidad cuando eso y también sus grandes hombres porque eso es una de las líneas también de su cuento y su último pedido celebra o destaca la figura de Lenin y celebra la figura de los grandes conductores y de los grandes hombres ejemplares como la ejemplaridad ahí es fundamental en los procesos políticos y en las cuestiones éticas ahí está buenísimo el comentario te agradezco y efectivamente yo tengo una lectura si se quiere más continuista de hecho desarrollo una cosita más si te parece si por favor no al contrario de la conversación es lo mejor pero justamente lo que quería luego de esta presentación más biográfica y de contexto político e intelectual quería presentar algunas claves de lectura que me parece que pueden servir para ordenar el pensamiento de la tradura uno ya las puede vincular ya las puede observar mejor dicho desde su juventud y que muchas de ellas también tienen algo que decirnos hoy en día que sería también otra forma de justificar por qué seguimos hablando atrás o por qué es importante seguir leyéndolo digamos el primero de estas la primera de estas dimensiones o esta clave de lectura es una idea o un sintagma que propuse para leer parte de su obra que es la idea de una racionalidad ampliada yo creo que grandes porciones de la obra de Astral se pueden ordenar se pueden leer a partir de la idea de que él está buscando una racionalidad ampliada ¿en qué sentido? en el sentido de que el proyecto moderno ilustrado al modo en el cual se ha desarrollado en Europa fundamentalmente está agotado está en crisis pero de lo que se trata no es de descartarlo o no se trata de desecharlo completamente sino de superar sus limitaciones parte de ese proyecto ilustrado tenía que ver con la centralidad de la razón la razón matemática si se quiere físico-matemática una razón monolítica que creía posible la comprensión total de la realidad y que homologaba procesos históricos a biológicos o históricos a físicos es decir que homologaba historia a naturaleza y que la hacía toda parte de una misma serie de categorías que son no casualmente aquellas favorables para su explotación económica entonces el proyecto moderno en esos términos está agotado ahora esa razón esa racionalidad en crisis no puede ser reemplazada desastrada de diferentes modos en diferentes pasajes de su obra por su contrario por su otra cara de la moneda que sería el irracionalismo el irracionalismo como tal es igualmente unilateral y es igualmente abstracto e inconducente como el racionalismo entonces por eso hablamos de una racionalidad ampliada hablamos de una razón que aparece como suprema capacidad cognitiva que debe ser complementada que debe ser ampliada por los afectos debe ser ampliada por el sentimiento la emoción el mito la corporalidad es decir toda una serie de pasajes de la obra gastrada se pueden ordenar a partir de esta idea de racionalidad ampliada el mito la utopía por un lado la capacidad imaginativa del ser humano es aquello que le permite proyectar una realidad alternativa la importancia de los instintos la corporalidad es decir el ser humano no es razón y pensamiento sino también un cuerpo está encarnado y ese cuerpo es también un cuerpo historizado porque ese cuerpo está atravesado por el trabajo está atravesado por un medio peculiar en nuestro caso es la pampa la pampa y los diversos paisajes de la América o de la Merindia como la llaman ya en los últimos textos también la poesía las cosas en rota hablabas de cómo una de las propuestas de estos encuentros es pensar la historia la poesía la literatura la filosofía como cuestiones que están desconectadas sino como parte de una gran corriente de pensamiento en este sentido amplio y Estrada estaría de acuerdo con eso la poesía la literatura son diferentes formas de acceder para Estrada hacia el sí mismo por utilizarlo en términos filosóficos para dar una autocomprensión de aquello que somos por eso la centralidad que le va a dar al Martín Fierra como guión de la argentinidad uno puede acceder a una comprensión de sí a través de la filosofía pero también puede acceder a ciertas porciones de esa autocomprensión a partir de la literatura hay una lectura que rige muy importante y de la centralidad de la finitud en el ser humano bueno entonces en definitiva yo creo que una de las claves de acceso a la obra de Estrada posible es esta idea que he llamado racionalidad ampliada y que permite desechar los extremos unilaterales y en última instancia complementarios e igualmente abstractos del racionalismo extremo y del irracionalismo en el cual muchas veces estamos inmenes actualmente caemos en diferentes formas del subjetivismo del irracionalismo del rechazo absoluto la razón la razón para Estrada es un elemento central del proyecto histórico moderno que como tal debe conservarse ampliándose complementándose con otras zonas no racionales de la vida la religiosidad de la que mencionaba hace un rato entraría en esta misma en esta misma serie de preocupaciones y esto lo podemos ver en toda su vida y en diferentes modos un segundo una segunda clave de acceso posible para proponer que permite organizar el pensamiento de Estrada y permite establecer un hilo de continuidad en su obra es la conciencia de la imbricación el entrelazamiento entre una concepción del ser humano es decir algo que podríamos llamar una antropología filosófica y los modos en que se estructura la convivencia como podríamos llamar el elemento ético político es decir que la comprensión del ser humano como el ser humano se comprende a sí mismo y por eso está en crisis el proyecto racionalista que comprende al ser humano como mero mero depositario de la razón digamos el modo de la comprensión de sí está en estrecho vínculo con el modo de la convivencia en el modo en que se produce la convivencia en ese sentido de algún modo toda pregunta de la filosofía tiene que retrotraerse a la pregunta más fundamental como decía Kant ¿qué es el orden? Esa es la pregunta que estructura toda otra preocupación y ahí digamos se podría decir muchas cosas algunas ya dije hablando de la corporalidad pero quiero destacar una cosa que es la relación del ser humano con la temporalidad con el pasado y el futuro si queremos decirlo el pretérito y el porvenir que es una preocupación es un hilo conductor del pensamiento de Astrada desde su juventud Astrada dice el ser humano moderno tiene también dos posibilidades de excesos dos posibilidades de desviaciones si se quiere igualmente unilaterales el ser humano puede ser reaccionario es decir toda su vida está vinculada al pasado y el pasado entonces es ese momento originario en el que hay que volver de una forma lineal y entonces estamos inmersos en una decadencia porque si el pasado es lo ontológicamente valorable entonces inevitablemente estamos en una decadencia y el futuro no va a ser sino decadente o puede ser progresista puede creer lo exactamente opuesto porque es que todo pasado por el hecho de ser pasado ha sido superado nada hay de valioso en el lo valioso está en el futuro lo cual es muy complejo porque desaloja la posibilidad de valor en el presente atrás dice estas son dos posibilidades que en primer momento en primer término funcionan a nivel si se quiere antropológico define al ser humano el ser humano efectivamente está atravesado entre pasado y futuro la tironea entre pasado y futuro pero ese nivel tiene una rápida traducción política que es entre progresistas y reaccionarios esta división entre progresistas y reaccionarios y hasta lo que plantea ahí es una suerte de equilibrio precario o integración entre ambas dimensiones el pasado es importante para la vida en términos casi nichianos lo que plantea porque nos proporciona un sentido histórico nos proporciona la capacidad de reconocer proyectos inconclusos hasta que es necesario llevar a término o recuperar o repensar nos permite sentirnos parte de una tradición nos permite establecer un legado nos permite otorgar cierto sentido a parte de esa vida humana al integrarla a una historia pero también es importante el futuro obviamente digamos el futuro es aquello que actualiza nuestros ensuérmenos nuestros anhelos y entonces ahí en Anastra vamos a ver esta serie de nociones jugando desde su desde su juventud y muy rápidamente traducidas en la noción de patria la noción de patria para Estrada es aquello que permite pensar o mejor dicho la noción de patria Estrada la piensa vinculada al pasado como parte de una tradición pero sobre todo abriéndose a esa cultura como una tarea como nuestra tierra de los hijos diría Estrada citando a Nietzsche y esto se ve muy claramente en el mito gaucho el mito gaucho es un texto en el que Estrada plantea que el ser humano argentino es una tarea una tarea de realizar y esa tarea es la tarea de establecer una convivencia verdaderamente argentina y ahí va a haber toda una interpretación del Martín Fierro como decía hace un rato que nos va a permitir según Estrada encontrar pistas señales signos de cuáles son los lineamientos esenciales de nuestra comunidad se puede se lo puede desarrollar más adelante si querés esta cuestión pero un poco ya hemos dicho digamos para estar la noción central junto con la de patria es la de pueblo el pueblo es el sujeto histórico colectivo el cambio y ese pueblo tiene que ser un pueblo afincado en el trabajo productivo el pueblo ante todo es un pueblo de trabajadores y eso explica en gran parte su peronismo y su compromiso esta idea de pueblo esta idea de patria esta idea de nación es otra de las claves de acceso a la obra de Estrada porque la encontramos en todo su derrotero de diferentes modos con diferentes matices un poco ya lo dijimos pero lo resalto ahora para Estrada la humanidad no es un universal abstracto en ese sentido se trata de la del internacionalismo Estrada se opondría al internacionalismo entendido como una forma de pensar una forma de praxis donde las peculiaridades locales quedan aplanadas quedan descartadas pero también se opondría al nacionalismo extremo digamos al nacionalismo entendido justamente cerrado sobre sí mismo nacionalismo etnocéntrico si el internacionalismo tiene la rápida deriva hacia la idea del progreso que es el idea de un progreso que es eurocéntrico que aplana las individualidades el nacionalismo tiene la rápida deriva del etnocentrismo y del rechazo a lo otro y acá veremos que su forma de pensar la humanidad o la humanidad de nuevo tipo o un proyecto político si se quiere a nivel global a nivel mundial mejor dicho es el de grandes ámbitos continentales que sean capaces de conservar la peculiaridad nacional de cada pueblo abierto a un diálogo abierto a una convivencia fraternal digamos entre esos pueblos no me quiero ir cuando sería es algo así como tiro una bomba en la situación justo en un escenario de guerra por 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 la declaración pero en ese sentido mirá te quería comentar dos cosas consul uno de mis maestros fue Tomuso Papa que fue un gran gran maestro para mí ha escrito varias cosas y dice y Astrada es alguien que lo interpreta como él comentaba que el peronismo es un hecho moderno y esto es interesante por bueno sabemos que hay una suerte de peronómetro en donde todos quieren explicar que es el peronismo pero una de las interpretaciones es que es un hecho moderno donde pone la técnica como nunca antes en el centro la industria la producción el hombre pasa a ser una persona que transforma la realidad a partir de las estructuras y de las creaciones y de las originalidades es un hecho moderno y Astrada creo que es un tipo que lo eso pone y por otro lado toda esta cuestión de la tradición de que nace la tierra es muy importante para comprender la modernidad o la idea de una idea de modernidad tradicionalista y yo creo que esas dos nociones aparecen por ejemplo hoy en un tipo en las repercusiones que tienen estas digamos que como que Astrada explotó las astillas atrás nos llegaron a todos nos llegaron a vos nos llegaron a mí nos llegaron a los hermanos y nos llegaron y nos llegaron no sé a Alexander por ejemplo que es un tipo el finósofante ruso que habla a Astrada lo lee a Astrada y lo lee de una forma reivindicando su concepción de la tradición de que todos digo como es tremendamente potente hoy para comprender problemas que creo que tiene el pensamiento no sé no sé si lo nacional no pero por lo menos el pensamiento de la historia de las ideas en Argentina que es cómo comprender el peronismo bueno te da una vida de cárpe de decir bueno esto es un hecho moderno y al mismo tiempo todo un abanico de propuestas sobre bueno redefinamos eso de alguna manera bueno si vamos a pensar el peronismo tiene que ver con estos planes quinquenales y esta cantidad de represas y esta utilización de los recursos y esta utilización de lo que tenía ojero las vías comunicantes una una idea muy muy interesante considerando otras visiones que están en el aire sobre el que es el peronismo y al mismo tiempo un tradicionalismo que hoy sin duda vuelve a estar creo yo en escena obviamente como le pasó a Estrada por una guerra en donde las visiones tradicionalistas y las lecturas de Estrada incluso están a flor de piel uno de los filosóficos están en combate o sea entonces digo esto para para dar una dimensión bien presente y futura de lo que es el peronismo sin duda está vigente en el sentido de que el peronismo sigue estando sobre la mesa de discusión hoy prendemos la tele a la noche y van a hablar de peronismo y se va a discutir y empieza el peronismo y al mismo tiempo hay una guerra y una de las filosofías de esa guerra y acá te tiene un centro para que hables de la idea de guerra la filosofía de la paz y Mark Scherer que está presente en todo eso está en eso o sea para los rusos es una guerra de defensa es una defensa del tradicionalismo y viene toda esta lógica no este es este es nuestro espacio no sé si llamarlo espacio vital sería muy fuerte pero es esa noción de bueno la historicidad nuestra de los rusos tiene que ver con esta territorialidad acá no puede estar un escenario de la OTAN y demás y para los ucranianos o para la OTAN es una guerra de agresión o sea como y ahí yo creo que se están anteponiendo dos nociones de concepciones dos cosmovisiones de del pensar en donde la racionalidad como es se ve trastocada por una filosofía de ver las cosas no o sea un montón un montón de cosas pero para responderte por lo del principio ¿no? yo creo efectivamente la frista colación dos visiones en cierto punto para mí contrapuestas es decir yo creo efectivamente lo dije hace un ratito atrás es un moderno es un moderno y es un moderno que comprende es un moderno romántico es decir es un moderno que intenta superar la versión ilustrada de la modernidad por eso justo esto era el siguiente punto que iba a decir su idea de humanidad está más vinculada a Herder que a Kant es decir está más vinculada a esta idea de la humanidad solo se realiza la humanidad como tal es un universal concreto es decir es un universal que se concretiza en la peculiaridad nacional pero además es un moderno en el sentido que vos decías de un cierto optimismo que por momentos es ingenuo me parece a mí por la técnica en el Nastrada hay dos concepciones de técnica habría que hacer un estudio pormenorizado hay gente que se está encargando de eso por suerte pero hay dos concepciones de técnica que conviven creo yo en toda su obra que es la idea de que la técnica es un instrumento una herramienta es decir que la técnica que nace como expresión de la voluntad del espíritu occidental europeo es tomada por pueblos extraeuropeos y utilizada en su contra es un poco el diagnóstico de Spengler por ejemplo y de tantos otros pensadores de los años 20 solo que a Strada lo ve a través porque Spengler lo ve como un europeo atemorizado y a Strada lo ve con entusiasmo bueno ahora los pueblos extraeuropeos tienen la técnica occidental Europa va a ser lo que siempre fue un apéndice de Asia y en eso digamos hay una posibilidad para América también para Iberoamérica primero Latinoamérica después Amerindia en su último momento la idea de que la técnica es un instrumento como tal puede ser utilizado para fines distintos para los cuales fue creado esa es una concepción optimista que atraviesa parte de su obra hay otra concepción más pesimista que se la puede ver en textos como la de su organización de Occidente y en el propio Nietzsche en algunos pasajes de 1945 donde pareciera que Strada se pone un poco más sutil para mi gusto y dice bueno la técnica tal cual ha llegado a a su concreción lleva en su propio interior la huella de la explotación entonces no se la puede poner simplemente al servicio del humano hay que pensar una técnica alternativa y ahí uno podría pensar en algunos textos de Strada donde está la vía para pensar en que es necesaria una técnica también también local digamos una técnica nacional dicho todo esto efectivamente el peronismo es leído por Strada en términos modernos en planes quinquenales técnica humanización de la Pampa dice Strada no hay que humanizar la Pampa y humanizar la Pampa es urbanizarla en términos amplios ocuparla ahora por otro lado me nombraste a Duvill y yo creo que más allá de que efectivamente él lee a Strada y dice cosas muy interesantes hay una común matriz que es Pader Duvill tiene una formación Pader-Ariana pero yo creo que en última instancia Duvill entiende la tradición distinta a Strada Duvill creo que es un tradicionalismo y en ese sentido es un antimoderno por lo menos en los textos y yo creo que a Strada piensa la tradición de una forma abierta una forma no como una vuelta al pasado sin más sino como una reactualización de posibilidades no advenidas más en términos jaygarianse que en el nacional revolucionarios yo creo que en última instancia ahí habría algo que no que no terminaría de cuadrar por lo menos en los textos por lo menos si uno hiciera una lectura dicho esto efectivamente es interesante la lectura de Duvill por más que en algún momento digan que es un religioso pero está bien habla de la potencia de Strada habla de la potencia del pensamiento de Strada y lo que sí yo comparto es que de alguna forma hay nos hace ir a buscar nuestros pensadores bueno vayamos a leer a Strada vayamos a leer a Guerrero a Fatone a Cosio a Gogi hay muchísimos que han pensado quizás originalmente desde una matriz europea pero que lo han volcado y han pensado nuevos conceptos y nuevos problemas plenamente situados en América en América y en Argentina y con respecto al tema de la guerra no me voy a meter pero sí es interesante para vincularlo con lo que hablábamos recién de la interpretación de Martín Fierro Strada piensa vos has escrito sobre eso Strada piensa que el ser humano argentino es consustancialmente pacifista pero ese pacifismo no es un pacifismo ingenuo es un pacifismo que tiene que colocar las fuerzas armadas en el lugar que les corresponde que es la defensa de la soberanía y en ese sentido subordinadas al poder político y eso hasta lo dice en una conferencia que vos has trabajado muy bien yo se los quiero a ver la filosofía de la paz una conferencia en el 47 en la cual de alguna forma está definiendo el papel posible para las fuerzas armadas al interior del proyecto político peronista subordinado al poder político el ser al origen militar de Perón digamos la política es esa es participación popular antes que nada y esa fuerza armada tiene que estar al servicio del pueblo al servicio de la democracia en este sentido y por último si querés cierro en este caso seguimos la conversación una última clave de acceso me parece para la obra de Astrada que tiene que ver con la centralidad de la humanidad la idea de la humanidad es el tema del humanismo justamente Astrada reivindica una idea humanista durante toda su obra si bien el tratamiento del humanismo estrictamente lo realiza en los años 50 y con la respuesta Javier en la corte sobre el humanismo define la edad del 40 dice que el humanismo está agotado que las formas históricas del humanismo están agotadas y que son metafísica la subjetividad entonces el humanismo ha llegado a un callejón sin salida y su propuesta a los ojos de Astrada es una propuesta que se olvida de la historicidad del ser humano y se olvida de que el ser humano está atravesado por potencias las técnicas el Estado el capitalismo la ciencia de las cuales tiene que reapropiarse porque en ellas está enajenado hay una línea de continuidad en Astrada que es el problema de la enajenación que uno lo puede ver desde su vitalismo juvenil en el cual de lo que se trata es de poner esas potencias al servicio de la vida uno lo puede ver en el existencialismo de madurez donde hay formas propias e impropias auténticas e inauténticas de vincularse con las creaciones humanas y lo puede ver muy claramente en el marxismo hegeliano de último su último periodo en el cual está expresamente tratado el tema de la alienación en el enajenamiento hay un texto que es fundamental para mí es la revolución existencialista que es un texto que funciona como pasaje como primera impulsión hacia el marxismo y donde está muy central el tema de colocar esas potencias al servicio de la vida humana y como ese movimiento permite pensar en un humanismo de nuevo de nuevo tipo que es el humanismo de la libertad es el nombre con el cual la strada propone su filosofía afinar bueno un poco eso es lo que traía para conversar estas claves de acceso se podría hablar días y días yo te agradezco muchísimo no yo quería comentar a todos los que la están viendo ahora te va a quedar para que siga viendo dos cositas y te hago dos preguntas y ya en primer lugar que bueno atrás es un pensador un filósofo que como han observado es es de los filósofos que para disfrutarlos los tenés que leer con un manual en el sentido que tenés que tener un eidro y eso ofrece los libros buenos que están publicados por Meridión donde Martín realiza estudios preliminares están muy buenos para empezar a trabajar y darle la dimensión de de la obra de Carlos Estrada ¿no? porque si no son pensadores yo creo que en todos ¿no? pero en Carlos Estrada por ahí son un poco más que si no no sabemos con quién está dialogando con quién está discutiendo qué contexto a quién está reaccionando atrás ¿no? y cometemos gruesos errores que es no concebir la dimensión ¿no? o sea de lo que está diciendo ¿no? porque este también fue un pensador que describe en momentos albedas donde el positivismo imperaba por ejemplo donde hablamos del principio del siglo así que bueno eso en primera instancia son que tienen la posibilidad de acceder esto hace unos años uno no lo tenía uno que viene siendo Estrada no tenía estas referencias que son buenísimas y por otro lado te voy a preguntar dos cosas y una es que leí un texto muy lindo hace poco ¿cómo llega Mars a Estrada? ¿no? ¿qué dice Mars al principio? me parece para que le comentes a todos y a todas y la segunda es ¿qué impresiones tiene de Mao y de esa China de Mao? son esos dos te traigo dos popes buenísimo cerramos con Marx y con Mao antes digo una cosita que agradezco muchísimo realmente por la invitación y por el diálogo y al resto de los responsables y también por la posibilidad de mostrar los libros digamos efectivamente salió el Nietzsche por Meridión ahora estamos en cuanto a la primicia tratamos por sacar el mito de Aucho también en una versión comentada y crítica luego ese texto este libro que nuclea más de 100 artículos de Estrada en la primera mitad de la vida realizando el tomo 2 con el cual compilaría la totalidad de los textos dispersos de Estrada y eso salió con Caterva Meridión son dos editoriales independientes digamos Universidad de Córdoba y Universidad de Río Cuarto y el epistolario que son las cartas de Estrada como vos decías la mayoría son más de enclave personal si bien hay unas cuantas institucionales y filosóficas lo emitió la Biblioteca Nacional Mariano Moreno me parecía en obra esa oliva mencionó a los responsables y a los trabajadores y trabajadoras de estas casas y bueno con respecto a tus preguntas muchas gracias efectivamente yo aquí para hacer la introducción mencioné el último periodo como el más claramente marxista de su obra pero en realidad él se vincula al pensamiento de Marx un poco previamente en su juventud en los años 20 como yo te decía su interpretación de la revolución rusa y su ascripción política anarquista espiritualista digamos lo hace rechazar el monocismo considera que el materialismo histórico es una es una concepción empobrecedora de la realidad que pusiera la mera estructura que es economicista y dogmática y etapista y progresista todo malo su primer acertamiento a Marx que no es sistemático es a comienzos de los 30 en realidad yo ahí escribí un articulito te agradezco por mencionarlo en el cual trato de mostrar cuáles son las influencias y cuáles son los cruces que él está haciendo en el año 32 se escribe tres artículos donde dice algo sobre el pensamiento de Marx ahí es muy importante la presencia de Marcuse el joven Marcuse tiene unos textos muy buenos sobre la posibilidad de cruzar Heidegger con Marx analítica existencial es decir una descripción fenomenológica de qué es el ser humano cómo se vincula con la temporalidad con la finitud con el otro etcétera y situación histórica económica y cultural digamos que permitiría una lectura no economicista de Marx ese cruce Heidegger-Marx que Marcuse lo abandona rápidamente porque Marcuse un poco de contexto era ayudante de Heidegger bueno cuando Heidegger se compromete con el nazismo Marcuse se desencanta completamente con ese proyecto histórico digamos histórico no de filosófico y tiene que huir Alemania y descarta la posibilidad de cruzar existencialismo y marxismo que luego no fue tan tan importante de la generación de Sartre y demás pero ese cruce que Astrada lo lo toma de primera mano de Marcuse esa lectura de Marcuse y lo desarrolla en los años 40 y 50 él ya dice algo principiado del 30 ¿no? ese primer acercamiento a Marx es un Marx en la estela del idealismo alemán como te decía hace un rato un Marx también ya humanista que pone como eje la categoría de praxis y que permite o que propone por dicho pensar el materialismo no como como lo material como la cosa ¿no? como como una especie de reverso del idealismo igualmente abstracto sino el materialismo como el ser social del hombre esa lectura de Marx es el ser humano en sociedad atravesado por relaciones sociales de producción que lo exceden que lo condicionan más no lo determinan porque siempre hay un puesto de libertad y ese es su primer acercamiento a Marx en los años 30 del cual entonces recupera el lado activo del sujeto la sin realidad del hombre la sin realidad de la praxis y eso queda como digamos queda como tenue en su pensamiento y de alguna forma reemerge en los años 50 cuando él empieza a pensar que el proyecto filosófico de Jader ha estado agotado pero ya no porque tiene políticas digamos o no únicamente sino porque deja de pensar el segundo Jader deja de pensar en el ser humano como eje como eje conductor de la historia él le critica critica al segundo Jader dice que Jader traicionó su pensamiento traicionó ser y tiempo hay que volver a ser y tiempo ese sería un poco rápidamente los diferentes momentos del vínculo de Marx es interesante también pensarlo en tabelocal porque en los 30 si bien es muy fugaz ese acercamiento a Marx no lo desarrolla sistemáticamente en Argentina se lo leía como un economicista automáticamente digamos hay un trabajo hermoso de Horacio Tarpus en Marx en Argentina hace todo un recorrido se lo leía poco traducciones francesas muy mal toda la dinámica de cómo se lo interpretaba el traducido bueno ahí uno podría establecer puntos de vínculo trazar vínculos entre Sastrada Gramsci Mariate en Perú ese es ese Marx humanista es decir es un Marx que permite pensar la realidad periférica la realidad de algún país periférico en el reparto del mundo occidental en ese sentido y después el tema con Mao efectivamente atrás viaja yo te decía un rato viaja a China en el 60 se entrevista con Mao comparte una cena donde habla suponemos que política y filosofía alguna que otra cuestión y Sastrada escribe dos textos en su regreso al país algunos años después en realidad que están compilados en una en un librito que salió hace 20 años o sea una cosa así creo que ha sacado gente curricular al que son encuentro en la dialéctica y la revolución cultural creo que se llaman los textos donde Sastrada como te digo ahí se cree agotadas las posibilidades históricas de las luces soviéticas se inclina por la China maoísta y de alguna forma eso está detrás de su reinterpretación del momento de los años 60 en su reacción agraria empieza a ganar un lugar central él se entusiasma con las comunas populares de China y se entusiasma con la propia figura de mao como conductor pero también como pensador él recupera la idea de ese texto famoso de mao de la comprensión secundaria y entonces interpreta que mao es una nueva es un nuevo eslabón en el pensamiento dialéctico y como tal permite acceder a una comprensión de la realidad histórica de esa época entonces un poco sería por ese lado uno de esos textos se lo dedica al poeta y estadista mao también recupera esa dimensión la dimensión del poeta así que un poco sería eso la figura de mao como conductor como pensador y como forjador o principal forjador de una nueva experiencia y conoce China en 1960 así que bueno va por ahí bueno vamos ya a cerrar esta primera esta primera primer encuentro te agradecemos Martín por estar acá tiro muchas cosas que se me ocurren a futuro yo tengo los conseguí los tres tomos de Congreso de Filosofía y varias cosas para trabajar y bueno recordar esa época donde armó el Congreso de Filosofía con tantos pensadores con tantas cosas para seguir estudiando así que bueno te felicito porque estás en el camino acá bueno Impulso Meridioni y otros grupos de trabajadores y trabajadoras como decías en un personaje que una personalidad que es fundamental para comprender la historia del pensamiento nacional y el futuro nuestro o sea la idea de unidad de destino que tanto se menciona exacto así que bueno damos por cerrada te felicitado y muchísimas gracias seguramente lo volveremos a ver con un encuentro muchas gracias 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 Gracias.